El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta así Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loco Y unos de vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor El hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá en la espera en sus nubes al sol Y en ese mundo, en ese mundo y ayer tan solo fueran dos Y en ese mundo que, fue el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loco Y los muchachos del barrio le llamaban loco Y unos de vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loco Y unos de vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Estuve loca ayer, pero fue por amor Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá en la espera en sus nubes al sol En ese mundo y ayer tan solo fueran dos Y en ese mundo que, fue el amor